Bienvenidos de nuevo aquí a cuentos inmortales tv voy a compartir con vosotros un cuento titulado el hombre honrado escrito por monteiro lobato un escritor brasileño perteneciente a mitad del siglo 20 el cuento de hoy trata de un hombre llamado juan pereira de corazón honrado y pensamiento recto el cual la vida lo pone en una disyuntiva en un dilema ese dilema le lleva a actuar como le dicta al corazón según sus principios y valores pero esa será la mejor manera de actuar porque a partir de ahí en el cuento pega un giro asombroso durante el cuento iremos reflexionando y al final veréis como hay que hacerse determinadas preguntas porque el cuento es muy profundo espero que os guste el hombre honrado excelente sujeto de allí nada malo viene al mundo y honrado a eso sí honrado como no hay otro era lo que todos decían de juan pereira juan pereira trabajaba en una repartición pública estuvo primero en una escribanía y después en el comercio como dependiente del emporio el emperador del calzado dejó el emporio por discrepar con la técnica comercial del emperador que aplicaba con fervor el viejismo lema un gato por liebre y dejó la escribanía por no conseguir aumentar con sumas extras el lucro legal del honradísimo escribano porque el muy ingenuo se atenía al reglamento de costas como si aquello fuese la tabla de moisés había ingresado a la repartición como amanuense hacía ya unos diez años sin conseguir dar un paso adelante nadie se empeñaba en su favor pues por honradez no por orgullo era incapaz de recurrir a los expedientes empleados con tanto acierto por sus compañeros en la lucha por el ascenso quiero ascender por merecimiento legalmente honradamente solía decir provocando sonrisas piadosas en los labios de los que saben lo que es la vida juan pereira se había casado muy joven por amor pues no concebía otra forma de casamiento y tenía dos hijas señoritas como fuese sobremanera corto su sueldo la pequeña familia aliviaba sus penurias con la renta complementaria de los trabajos caseros doña maricota hacía dulces las chicas cosían y así empujaban a pulso el carrito de la vida vivían felices felices si ninguna ambición los adormentaba y el ser feliz reside menos en la riqueza que en esa resignación discreta de los humildes mientras haya salud todo va bien era la frase de juan pereira y los suyos pero un día vino un telegrama en los hogares humildes el telegrama es presagio cierto de desgracia cuando el mensajero llama a la puerta y entrega el papelucho verde los corazones laten violentamente que será dios mío pero aquel no anunciaba adversidad alguna un tío de juan pereira residente en el interior lo invitaba para actuar de padrino en el matrimonio de una hija la distinción era inesperada y pereira agradecido fue en segunda clase naturalmente porque nunca había viajado en primera ni podía bien acogido a despecho de su traje negro fuera de moda oficio gravemente de padrino dijo a los novios las humoradas habituales comió los dulces de la boda besó a la hija y al día siguiente emprendió viaje de regreso lo acompañaron a la estación el tío y los novios amables y contentos pero protestaron mortificados al verlo subir a un coche de segunda no lo permitiremos tiene que ir en primera pero si ya tengo el boleto de regreso eso es lo de menos replicó el tío vale más el placer que el ahorro yo pago la diferencia faltaría más y compró el billete de primera meneando la cabeza este juan juan honrado obligado así por primera vez en su vida se instaló en un vagón de lujo y el confort del puimán apenas el tren partió le llevó a meditar sobre las desigualdades de la vida la conclusión fue dolorosa verificó que la pobreza es el mayor de los crímenes o por lo menos el más severo e implacablemente castigado aquí por ejemplo reflexionaba en este coche de los ricos hay asientos con almohadones de plumas aseo esmerado ventanillas amplias criados a disposición de los viajeros lo mejor de todo en cambio en los coches de los pobres ocurre lo contrario y se percibe el propósito de castigar con crueldad refinada el crimen de la pobreza nada de muelles en los trucks para que el rodar áspero trepidante haga padecer la carne humilde en el banco de madera dura todo recto y anguloso ni siquiera una cuenca que favorezca el reposo de las nalgas bancos hechos de listones estrechos separados entre sí de manera que martirizan el cuerpo el respaldo una tabla a plomo llega solo hasta una altura media negando de esa manera la limosnita de un apoyo a la pobre cabeza del sentado bancos en suma que más bien parecen concebidos para obtener el mínimo de comodidades con un máximo de tortura las ventanillas sin vidrios sólo con persianas se dirían hechas con el doble objeto de impedir el recreo de la vista y de canalizar hacia adentro todo el polvo de afuera nada de lavabos el pobre se conserva mejor en la suciedad agua para beber que vaya a tener sed en casa de su abuela juan pereira sonrió acababa de ocurrirse le una linda mejora escapada a la sagacidad de los técnicos en causar hacia adentro de los coches de segunda la humareda caliente de la locomotora es increíble que todavía no hayan pensado en ello se acordó luego de los teatros y comprobó que allí era lo mismo las galerías estaban construidas a modo de mantener viva en la conciencia del espectador su odiosa condición de criminal eres pobre pues toma aguanta el dolor del lomo en el banco sin respaldo y resígnate a no ver ni oír lo que pasa en el escenario juan pereira filosofaba aún estas desconsoladoras filosofías cuando el tren llegó desembarcaron todos a lo rico paquetes y valijas a manos de solícitos cargadores solamente él conducía la suya pequeñita maleta de cartón imitación de cuero salió de la estación en la calle sin embargo diario popular la platea voceaban se acordó del diario que compró durante el viaje y que había olvidado en el coche que nada vale un diario leído y tanto que vale y juan pereira volvió deprisa para buscarlo siempre es un pedazo más de papel en la casa al entrar en el puin man vacío tropezó con un paquete caído en el suelo vaya no soy yo solo el olvidadizo reflexionó sonriendo y recogiéndolo que sería la curiosidad no es privilegio de las mujeres pereira palpó el envoltorio lo olió y por fin rasgó levemente un ángulo del paquete dinero era dinero en efecto mucho dinero un dineral ya se va definiendo aquí la personalidad de el personaje juan pereira hombre con pocos recursos económicos y con una familia a la que alimentar observar hombre ahorrador y poco despilfarrador y de repente se encuentra con un paquete lleno de dinero qué pensáis que va a hacer qué haría es vosotros bueno estar muy atentos porque sigue la aventura de juan pereira juan pereira sintió como un temblor en el alma y sus mejillas se encendieron si lo viesen en aquel momento solo en el coche con el paquete quemándole las manos agarren al ladrón olvidó el diario leído y al instante partió en busca del jefe de la estación permiso el jefe interrumpió el trabajo que lo absorbía lo miró con displicencia y dijo que quiere encontré en un coche del expreso este paquete de dinero la mágica voz de dinero el funcionario se hirió y abriendo desmesuradamente los ojos en uno de los buenos asombros de su vida exclamó patético dinero si dinero confirmó pereira en un coche del expreso regresaba de himenópolis y al desembarcar déjeme ver juan pereira colocó sobre la mesa al envoltorio el jefe con sus anteojos subidos sobre la frente deshizo el paquete y asombrado vio que era en verdad dinero mucho dinero un dineral 360 mil reyes se quedó pasmado miró fijamente a ese hombre tan extraordinario abrió la boca después incorporándose dijo con acento sincero extendiéndole la mano quiero tener el honor de estrechar la mano del hombre más honrado con que jamás haya tropezado en mi vida es usted la misma honradez personificada choque juan pereira se la apretó humildemente y también las de los otros auxiliares que se habían acercado curiosos su caso continuó el jefe hará época hace 30 años que sirvo en esta compañía y nunca tuve noticia de una cosa semejante dinero perdido es dinero desaparecido solo no ocurre así cuando lo encuentra aún como su gracia juan pereira un juan pereira el honrado choque de nuevo juan pereira salió radiante de felicidad la virtud tiene sus recompensas no hay que negarlo y la conciencia de un acto de aquellos crea en el alma un inefable estado de éxtasis juan pereira se sentía mucho más feliz que si tuviese en el bolsillo suya para siempre aquella enorme suma fin de la primera parte queridos oyentes de cuentos inmortales tv hasta este momento todos son para bienes para nuestro personaje juan pereira él ha actuado desde lo profundo de su corazón y se ha dejado llevar por lo que le dictaba la conciencia su sentido común ha hecho que devolviera el dinero pero creéis que las personas que tiene a su alrededor van a pensar lo mismo van a pensar bien en su casa narró el hecho minuciosamente sin indicar sin embargo el monto de lo hallado has hecho muy bien aprobó su esposa pobres pero honrados un hombre limpio vale más que un bolso de dinero siempre he dicho esto a las chicas y ahí tenemos el ejemplo de este vecino nuestro de la izquierda que es rico pero roñoso como un cochino pereira la abrazó conmovido y todo habría quedado en eso si el demonio no hubiese venido a hurgar la curiosidad de la honrada mujer doña maricota después del abrazo le preguntó pero cuánto había en el paquete 360 mil reyes la mujer parpadeó seis veces como si le hubiesen arrojado tierra a los ojos cuando has dicho 360 mil reyes doña maricota continuó parpadeando durante varios segundos ofuscada enseguida abrió los ojos y la boca la palabra dinero nunca le sugirió la idea de cientos de mil reyes pobre como era dinero significaba para ella 10 15 20 a lo sumo 30 mil reyes al oír la historia del paquete se imaginó que se trataba de algunos cuantos mil reyes apenas cuando sin embargo supo que la suma alcanzaba el vértigo de 360 mil reyes sufrió el mayor impacto de su vida permaneció algunos momentos como petrificada con las ideas fuera de su lugar después volviendo en sí de improviso avanzó hacia el marido y en un acceso de cólera histérica lo tomó de la solapa del saco y lo sacudió nerviosamente idiota 360 mil reyes no se entregan ni en la mano de dios idiota 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 y cayó en una silla presa de un llanto convulsivo juan pereira se quedó pasmado sería posible haber vivido tantos años con aquella criatura y no conocerle todavía el alma a fondo trató de explicarle que sería absurdo variar de proceder porque variaba la cantidad que tan ladrones quien hurta 100 mil reyes como quien roba un cuarto de mil reyes que la moral pero la mujer lo interrumpió con otra sarta de insultos y gritos histéricos y se retiró a su cuarto mesándose los cabellos loca de desesperación las hijas estaban en la calle cuando volvieron y supieron lo ocurrido se pusieron inmediatamente del lado de la madre iracundas contra tal honradez que las privaba de una fortuna usted papá juan pereira quiso imponer su autoridad paterna regañó y les hizo ver cuán indecoroso era pensar de semejante manera fue peor las muchachas se echaron a reír con sarcasmo después suspiraron el corazón puesto en la vida regalada que tendrían si el padre hubiese tenido mejor cabeza automóvil un chalet en higienópolis medias de seda sombreros de madame lucille vestidos de tafetán tafetán seda la amé niñas exclamó pereira no permito ellas sonrieron y se retiraron de la sala murmurando con desprecio pobre hasta la lástima aquella nunca imaginada irreverencia le apenó más aún que el rechazo de la esposa porque tener aquella recompensa después de toda una vida de sacrificios orientada por el culto severo del honor insultos de la esposa censura y sarcasmo de las hijas se habría acaso equivocado comprobó que sí se había equivocado en un punto debió haber entregado el dinero en secreto de manera que nadie tuviese noticias del caso los diarios del día siguiente comentaban el insólito acontecimiento alabaron con calor aquel gesto raro nobilísimo revelador de las finas cualidades morales que cimientan el carácter de nuestro pueblo la mujer leyó la noticia en voz alta durante el almuerzo y como no había postre dijo a la hija oye candoca lleva este elogio al almacén y ve si nos compras con el medio kilo de mermelada juan pereira la miró con infinita tristeza no dijo una palabra soltó el cubierto se levantó tomó el sombrero y salió final de la segunda parte aquí parece ya que empiezan a cambiar las tornas lo que antes eran felicitaciones y palmaditas en la espalda se empiezan a transformar en malas caras y malos sentimientos hacia su persona vosotros pensáis que ha obrado bien o que su mujer maricota se está pasando un poquito de la raya bueno vamos a escuchar la tercera parte porque ahora se va a la oficina veamos lo que piensan sus compañeros de trabajo en la oficina se consoló lo recibieron con parabienes y elogios tu acción es de aquellas que honran a la especie humana dijo estrechándole la mano un compañero pereira se la estrechó pero ya sin emoción alguna prefiriendo en lo íntimo que no le hablasen de eso todos se manifestaron curiosos de saber cómo había sido la cosa y lo rodearon cuéntanos sin escatimar por menores pereira muy sencillo respondió secamente encontré un paquete de dinero que no era mío y lo entregué eso es todo al dueño no a un jefe allá muy bien pero escucha no debiste haber entregado el dinero antes de saber a quién pertenecía exactamente añadió otro antes de saber a quién pertenecía y antes de que el dueño lo reclamase y probase probase que era suyo concluyó un tercero juan pereira se irritó pero que les importa a ustedes todo esto hice lo que mi conciencia me ordenó y basta no se fastidie compañero damos nuestra opinión acerca de un hecho público que los diarios comentan ustedes soy un caso y los casos se debaten el jefe de la sección entró en ese momento y la conversación cesó cada cual ocupó su puesto y juan se absorbió en el trabajo con el ceño fruncido y el corazón atormentado a la noche en la cama más sosegada ya doña maricota volvió al asunto fuiste demasiado precipitado juan no debiste darte tanta prisa para entregar el paquete porque no lo trajiste a casa primero yo hubiera querido al menos ver tocar vaya una idea a ver tocar le hubiera bastado a una pobre tona como yo que nunca palpó un billete de 50 360 mil reyes no suspires de esa manera maricota basta con la cena de ayer imposible juanito es más fuerte que yo pero ven aquí maricota sé sincera te parece que hice mal procediendo honradamente me parece que debías haber traído a casa el dinero y consultarme hubiéramos guardado el paquete esperando que el dueño lo reclamará y probase que era suyo era lo mismo ese dinero nunca sería mío mira juan tú nunca has pensado bien no tienes buena cabeza por eso vivimos esta vida miserable comiendo el pan que el diablo amasó en vida miserable siempre fuimos felices nunca nos dimos cuenta de que éramos pobres sí pero ahora me doy cuenta porque sólo ahora se nos presentó la ocasión de enriquecernos fue la grande que dios nos mandó dios dios sí y tú lo ofendiste dándole un puntapié podíamos ser ricos hoy haciendo caridad beneficiando a los enfermos cuánta cosa pero la tal honradez la tal honradez si todo tiene su valor en la vida ladrón es quien hurta un peso pero quien roba mil es caballero mira tus compañeros núñez que empezó contigo en la escribanía ya hace roncar su automóvil propio y tiene casa pero es un ladrón que ha de ser que ha de ser mira claraboya ese tiene ya una fábrica de sombreros y miguel que me dices de miguel hace unos días compró un terreno en villamariana pero ese es un circulador de billetes falsos mujer nada de eso tiene buena cabeza no es un cretino como tú final de la tercera parte en la situación para nuestro pobre personaje juan pereira empieza a ser ya prácticamente insoportable inaguantable tiene presión en su casa presión en la oficina lo que parecía una decisión acertada y llena de sentido común se ha transformado en un auténtico infierno para él y ahora el desenlace final por favor estar atentos porque quiero vuestra opinión de este final tan inesperado y ya no tuvo con postura la vida del hombre honrado adiós paz adiós concordia adiós humildad la casa se transformó en un perfecto infierno sólo oía suspiros quejas palabras duras perdió la esposa no conseguía reconocer a la dulce compañera de antaño en la mujer amargada irreductible de ideas que la visión de los 360 mil reis había hecho nacer en su mente y aquel coro que con ella hacían las hijas siempre irónicas sarcásticas lo dejaban destrozado el vestido de clímenes costó cinco mil reis cuando tendremos uno así pues mira a veces uno encuentra en la calle vestidos así no uno sino centenares pero que se consigue encuentra pero desencuentra y suspiraban también en la repartición se acabó el sosiego todos los días lo torturaban con alusiones e indirectas irónicas cierta vez uno de sus compañeros dijo apenas entró es saben una cosa encontré en la calle un lindo broche de brillantes y está claro se lo llevaste inmediatamente al jefe digo al gabinete de objetos perdidos no soy ningún tonto lo llevé al monte de piedad me dieron 360 mil reis y los convido a una francachela el domingo próximo y volviéndose hacia juan pereira con guiñadas a los compañeros añadió tú también irás verdad pereira el mártir no respondió fingiéndose absorto en el trabajo no nos honra es un hombre honesto raza privilegiada superior que no se mezcla pues nosotros vamos a beber copiosamente a bebernos el broche enterito no todos nacen con vocación para santos del calendario lo peor fue que desde el mal ha dado hallazgo juan pereira empezó a decaer socialmente parientes y conocidos no hacían ya caso del tonto si alguien recordaba su nombre para algún negocio era fatal la sonrisita de piedad no sirve es un pobrecito se convencieron todos de que juan pereira no era un hombre de su tiempo el secreto de todas las victorias está en ser un hombre de su tiempo seis meses después el descalabro doméstico era completo perdida la alegría de antes doña maricota se mostraba agria de genio vivía desalentada ociosa descuidaba los quehaceres domésticos suspirando siempre para qué luchar nunca saldremos de pobres las ocasiones no se presentan dos veces y quien deja de agarrar la de los cabellos está perdido aquel abandono agravó la situación económica de la casa todas las obligaciones recaían ahora sobre el jefe cuyo sueldo no aumentaba juan pereira le tomó asco a la vida y perdió el ánimo de vivirla hasta el fin deseó la muerte y acabó pensando en el suicidio sólo la muerte pondría término a aquel constante martirio excesivo para un alma bien formada como la suya un día el propietario de la casa aumentó el alquiler doña maricota dio la noticia al marido llena de indiferencia estuvo el dueño de la casa y dijo que a partir del próximo mes serán siete mil reis más siete mil reis más de lo contrario a la calle por eso es una explotación inigua exclamó pereira la casa es una ruina y nosotros no podemos positivamente no podemos así es y cuando uno de esos demonios pierde paquetes porque como tú bien sabes solamente ellos tienen paquetes como aquel para perder todavía aparece quien se los restituya ves ahora cómo forman ellos tales paquetes arrancando el pan de la boca de unos míseros como nosotros de los honrados por el amor de dios maricota no me hables más así que soy capaz de una locura estás arrepentido verdad te convenciste de que eres un tonto pues cuando encuentres otro paquete haz lo que harían todos metértelo en el bolsillo quien roba un ladrón tiene 100 años de perdón estaban sentados a la mesa solos bebiendo el magro café de la noche y todavía no sabes una cosa prosiguió como indecisa después de una pausa cuál ignacita me dijo que ya andas con un apodo en las espaldas qué juan tonto nadie dice juan pereira el mártir se levantó de pronto movido por un violento impulso interior basta basta exclamó en un tono de desvarío que asustó a la mujer y soltando de golpe la taza se retiró a su cuarto precipitadamente doña maricota casi clarividente sostuvo su taza a mitad de camino de la boca y así quedó suspensa hasta que cayó hacia atrás sin sentido había escuchado el disparo que acababa con el último hombre honrado bueno este ha sido el final de juan pereira un final duro a la par que sorprendente estáis conmigo lo que puede llegar a cambiar a las personas el dinero y eso que en este caso ni lo tenían imaginaros bueno para mí este tipo de cuentos dejan un pozo difícil de olvidar espero que os haya gustado dejarme vuestro like si es así compartir suscribiros si no lo estáis y por favor por favor por favor cuidaros chao